¿Qué tal amigos? El día de hoy me encuentro en el barrio de Tashwada, aquí en Niskiahuala, Hidalgo. Venimos a grabar un evento que nos ha llamado la atención, lo vimos en redes sociales, me encuentro con un personaje aquí de la comunidad, nos comenta que es un Shita, queremos saber qué es un Shita. Shita es un sacerdote antiguo. Un Shita es un sacerdote antiguo. ¿De dónde nace la, o cuántos años tiene más o menos esta tradición? Me imagino que es una tradición que ya lleva un poco de tiempo, ¿no? Un 1447. ¿Cuánto, perdón? Un 1447. Un 1447. Ah, ok. Bueno, en redes sociales estuve viendo, de hecho por eso acudimos aquí, porque vimos que traen unas como marionetas, no sé cómo se le llama y yo lo digo con todo respeto, ¿no? La niña Cotita. La niña Cotita. La niña Cotita. Ah, ok. ¿Y la niña Cotita qué significa, no? O sea... Es primaveral porque ya se acerca la formadora. Ah, ok. ¿Y también? Y su compañía de Napoleón. Ah, ok. Vi que traían un animal que es como un... que es un tlacuache. Sí. Un tlacuache, ¿no? Sí. Y es referente igual a la niña Cotita. Sí. Ah, ok. También estuve observando de que van de casa en casa como que pidiendo flores, ¿no? La niña Cotita hace la invitación para poner la bandera que... ¿Qué es lo que piden? Se hace la invitación para... de casa en casa para... para sus tradiciones que ahorita la pone y la quita bandera. Ah, ok. Ah, bueno. Y ya lo que pudieran dar ellos de su voluntad, poner, y no, pues ya, 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 ya lo dan la... Ok. Quiero decir a todos los jóvenes, que me alcance a ver a todos, que no se les olvide esta tradición, que sigan ellos adelante, porque nosotros buenos le pasen, que sigan ellos adelante, que no se pierda esta tradición. Ok, me encuentro aquí en... en... me dicen que es el baile de la bandera. Dicen que me van a colocar un... un collar. Un... un... un rosario. A ver. Dicen que tenemos que irnos formándonos aquí. Vamos a estar pasando a... a que hacen el baile de... de la bandera. Bueno, estamos observando que pasan las personas, hacen el baile, mientras acá atrás de nosotros, pues está tocando una banda. En el fondo del lugar donde nos encontramos, hay unas imágenes religiosas. Ahorita estuvimos pidiendo permiso para estar grabando. No te crezcas para los pantaloncitos. No te compraron uno bueno. Espérate. Este es el único, este es el único. Con mucho respeto, estamos hasta la parte de enfrente de aquí donde hacen el baile de la bandera. Vemos que hay algunas imágenes religiosas. Como tal, eh... aquí las personas se forman en una fila, les van dando un rosario con flores. Pues pasan... pasan aquí a dar... como un agradecimiento a Dios. Ícate, ícate, persínate. Deja el quinete a tatatón y quinete a tatánico. Y pídale para que ese niño crezca. No te lo vaya a quitar el gavilán. Espérate. Ahorita me dieron lo que es un rosario. Me encuentro con la señora Esperanza. Esperanza Aurín García. Ok. Eh... ella nos está explicando ahorita un poquito sobre lo que es el rosario. Eh... ¿Nos puedes más o menos guiar qué es lo que nos estaba platicando ahorita? Mire, la... la flor la van a traer los señores que son puros jóvenes, pero deben de ser hombres. Porque la flor es la dama que cultiva el hombre. Con esta tradición de ida y traer la flor a los cerros de Tetepango, empezamos la fertilidad de la tierra. Ok. Que por eso... por estas flores que significan mucha belleza para todos nosotros. Nuestras festividades de señor San Antonio y señor San Nicolás. Señor San Antonio es en el barrio de los Tigres. Y señor San Nicolás, el barrio de Targuadá. Son nuestras tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros padres, que debemos de cultivar. No queremos que se pierdan nuestras festividades porque son para nosotros que tenemos la fe y la creencia que son muy hermosas nuestras tradiciones jóvenes. Ok. Estábamos también platicando ahorita acá atrasito con una persona. Nos platicaban algo así de que, por ejemplo, traían un... traen un animal junto con la... Cotita, perdón. Que se llama... Que se llama Tlacuache, ¿no? Sí. Este... Algo así... Quiero que me corrija. Nos dijo que este animal es porque se sumerge debajo de la tierra. Ahora, anteriormente dice que, pues, por las cuestiones de que se festeja a un ser del inframundo, por eso se festeja... Se festeja el día de hoy porque él se escondía y para que no se lo comieran antes. Con eso la gente comía los conejos. Los... Ese gusanito se llama cacomizcle. Cacomizcle. Ok. Ok. Cacomizcle. Se llama, pero esos animalitos, nuestros padres, nuestros abuelos, con eso se alimentaban antes. Ok. Me imagino que este animalito, como se sumerge, tiene que ver también con la fertilidad, ¿no? De la tierra. ¿Por qué? Porque él allí hace su nido y es su fertilidad de la tierra adentro. Ok. Ok. Bueno, pues, muchas gracias, amigas. Gracias. De nada. Me encuentro con otro Shittama. Él es de nombre Eduardo. Como podemos observar, él es ya de una edad un poquito más, más joven. Pues, queremos que él nos explique también cómo lo vive él, que es más joven de esta tradición. Pues ya como vemos, la verdad es que más personas adultas es quien los festeja. Entonces, amigo, queremos que tú, como joven, nos expliques un poquito qué significa para ti esta tradición aquí en Miskiahuala. Bueno, pues, mi persona, pues, esa tradición para mí es un ejemplo de unas tradiciones de aquí en Miskiahuala. Es saber, este, hacer las cosas, cómo llevan antes, antes todos nuestros antepasados, desde antes de la edad de los españoles, cómo eran todos estos ritos hacia los dioses, para las lluvias, para que todo saliera para las cosechas. Y ahorita, pues, se metió a lo religioso que, con la llegada de los españoles, evangelizaron todo. Ok. Y, este, es para mí un honor y un orgullo ser portador de esta tradición y más que nada seguir transmitiendo a la generación. Ok, te agradecemos mucho, amigos. Seguimos caminando aquí en el barrio de Tazwadá, pues, otra vez nos encontramos con el señor Seferino. Queremos que nos explique qué es lo que se encuentra en la parte de atrás de nosotros. Ahorita nos decían que es un templete, pero, ¿qué actividades realizan ahorita aquí en...? En el templete se hace el ritual de allá de la ermita, para acá, se trae la bandera, se amarra aquí abajo y se sube y se acomoda ahí arriba. ¿Tiene algún significado? Sí. La bandera es, este, para, son de paz. Son de paz. Son de paz. Son de paz, de los dos barrios. De los dos barrios. Ajá. Ok. Ahorita nos comentaban que del otro lado se festeja a otro santo, ¿no? San Antonio. San Antonio. San Antonio y aquí, San Nicolás. Aquí, San Nicolás y el del otro lado, San Antonio. Ajá. Y, entonces, la bandera representa la paz entre estos dos barrios. Ajá. Estamos presentando aquí la colocación de la bandera. Van a subir al templete que nos dijeron que se llama. Como tal, aquí están haciendo todavía el ritual. Se encuentran los chitas acá arriba. Y, pues, vamos a estar esperando ahorita que la suban para que podamos grabar un poquito más de la travesión. Sigualmente en la travesión concreta. Hola, y… Como vemos, están haciendo una amarra en la… en el centro. Me imagino que ya la bandera para poder ser colocada acá arriba. Pues, como vemos están subiendo la bandera. Y, pues… Está arriba. los chitas en la parte de lo que es acá arriba del templete están haciendo los movimientos hacia las personas un gran aplauso agradecemos que se quedaron hasta el final del video pues ya nos retiramos de aquí del lugar los invito a que se suscriban al canal y que le den like a mi página de facebook saludos